Hay dos ocasiones en el año, y solamente dos, en que nosotros, fieles católicos, escuchamos la pasión del Señor. Esas dos ocasiones son hoy, Domingo de Ramos, una, y el Viernes Santo, la otra. Esto no significa que haya que acercarse a la pasión sólo en esas dos oportunidades. Siendo como es la pasión del Señor el manantial de nuestra redención, lo normal y lo lógico en todo cristiano es que más de una vez se acerque a estos textos preciosos y medite en ellos. De hecho, por ejemplo, a través del Santo Rosario, cuando llegan los misterios dolorosos, lo que hacemos es reflexionar, meditar, sumergirnos en el misterio de la pasión de Jesús. Lo mismo, quienes tienen la saludable costumbre de la oración del Vía Crucis, saben también que lo que se hace ahí es un recorrido por la pasión de Cristo. Incluso otra devoción, que también se ha difundido bastante en nuestro tiempo, la llamada Coronilla de la Misericordia, devoción que atribuimos a las inspiraciones de Dios en en la santa religiosa Faustina Kowalska, en esa coronilla, ciertamente lo que se hace es meditar la pasión del Señor, de un modo sencillísimo, porque al recordar el hecho de ese dolor de Cristo, nos estamos uniendo de un modo casi sacerdotal a la ofrenda del Hijo de Dios. La expresión que más se repite en la Coronilla de la Misericordia es, por tu dolorosa pasión, ten compasión de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahí está en buena parte la razón por la que nosotros nos acercamos a tanto dolor. No es, como algunos parecen sugerirlo, que nosotros los católicos tengamos especial interés o especial afecto por el dolor. Es obvio que el dolor es no solamente una molestia, sino una humillación a la dignidad humana, algo que contradice la aspiración más profunda de nuestro corazón, porque ciertamente fuimos creados para ser felices. Así que no es que nosotros adoremos el dolor o tengamos afecto al dolor. Lo que sucede más bien es que a través del dolor, y concretamente a través del dolor de Cristo, nosotros hemos podido aprender cómo hemos sido amados. Hay una historia muy hermosa de un hombre que le preguntó a Jesús, ¿Cuánto me amas? Y el Señor, extendiendo sus brazos en la cruz, dijo, Así te amo, y murió. La muerte entonces de Cristo y ese camino de dolores que escuchamos, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, tiene un solo propósito, que nosotros tengamos certeza de que hemos sido amados, de que la misericordia se ha desbordado, el amor es extremo. En esta época en que se utiliza tanto ese adjetivo de los deportes extremos y de los cambios extremos, nosotros también tenemos algo que decir. Hemos sido amados hasta el extremo, y lo demuestra la pasión de Cristo.